No te quiero, sino porque te quiero Y de quererte a no quererte llego Y de esperarte cuando no te espero Pasa mi corazón del frío al fuego Te quiero solo porque a ti te quiero Te odio sin fin y odiándote te duelo Y la medida de mi amor viajero Es no verte y amarte, amarte como un cielo Tal vez consumirá la luz de vero Su rayo cruel, mi corazón entero Robándome la llave de esos cielos En esta historia solo, solo yo me muero Y moriré de amor porque te quiero Porque te quiero amor Hasta donde fue Tal vez consumirá la luz de enero Su rayo cruel, mi corazón entero Robándome la llave de esos cielos Robándome la llave de esos cielos A sangre, a sangre y fuego Su rayo cruel, mi corazón entero Y moriré de amor Y moriré de amor Y moriré de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!